Es que no es solo amigos de coger y decir, vamos a ponerles impuestos a la sociedad porque necesitamos dinero. O sea, hay que pensar en las personas. Recordemos que muchas de las familias ecuatorianas, muchas, mejor dicho, viven con unos dos o tres dólares al día para tratar de sobrevivir, de comer algo, de vender algo en la calle y comer. ¿Y qué pasa si tú le subes el IVA, le aumentas el IVA? Lo que va a haber es una situación de extrema hambruna, digamoslo así. Porque ya no vas a poder comer como antes, vas a tener que pagar más. Y si no, tienes más ingresos. Si el gobierno también de pronto no te ayuda, no te da más ingresos, lo que te va a tocar es reducir tu gasto. Entonces, eso va a ser muy, muy difícil realmente al momento de que la gente quiera consumir más. Porque le va a faltar el dinero. Porque chévere fuera, como que te dijeran, ok, vamos a subirte el IVA, pero también les vamos a dar beneficios o algún tipo de ayuda económica para que también puedas sustentar. No, 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 aquí te subimos y vos verás allá. Escuchemos las declaraciones de Luis González. Bueno, aquí hay dos puntos fundamentales que tienen que estar muy claros y tienen que conocerse a nivel nacional. La ciudadanía tiene que estar muy consciente. El IVA es un impuesto regresivo que afecta por igual a los que tienen bajos ingresos, ingresos medianos e ingresos altos. Si usted gana 100 dólares, 400 dólares o 1.000 dólares o 10.000 dólares, el costo es igual. Y ese costo se va a transferir a las economías de las familias. Dicen que no afecta, pero yo le voy a poner un ejemplo clarísimo. Vamos a ver, el pan. El pan no está grabado con IVA, pero los insumos para hacer el pan sí están grabados con IVA, empezando por la gasolina. Esos insumos que están grabados con IVA van a subir el costo, que son los costos de producción que se van a transferir al producto final, el pan. Entonces, la persona que compre pan en Chillogallo, en Carapungo, en Calderón o en Chone, ya no va a comprar por un dólar seis panes, sino que comprará cuatro o tres. ¿Por qué? Insisto, porque los costos de producción van a subir. Y eso se va a transferir al producto final. Y en una economía en la que estamos en una depresión prácticamente, hay una recesión económica, el subir el IVA va a afectar el consumo y esto va a presionar la demanda hacia abajo, cuando lo que tenemos que hacer es reactivar la economía. Esa es la realidad, amigos. Cogiendo el mismo ejemplo de Luis González, en tu familia son seis personas y con un dólar comprabas seis panes, ahora ya te toca comprar solo cuatro o tres. ¿Qué vas a hacer? Pues toca, bueno, como no hay más dinero, toca coger y dividir ese pan para que coma la mitad de un pan cada persona. Entonces, no nos vengan de que no afecta a los más pobres. Esos son los discursos de la derecha para tratar de justificar sus leyes. Entonces, ¿qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse a nuestro canal.